El hospital Saskatchewan, en las cercanías del pequeño pueblo de Weyburn, alberga una historia sorprendente y poco conocida. Abandonadas hace mucho tiempo, estas instalaciones fueron testigos de un proyecto que se adelantó a su época. Comenzando en el año 1952, la investigación psiquiátrica decidió tomar un atajo, valiéndose del LSD, para adentrarse en los misterios de la conciencia humana. El LSD prometía una perspectiva completamente nueva para comprender la mente y un vehículo para explorar los espacios interiores más valiosos y auténticos. Pero una década más tarde, en los 60, el LSD sentó las premisas de una revolución cultural, cuyas consecuencias desembocaron en uno de los periodos más controvertidos de la historia canadiense. Tres médicos estaban en el ojo del huracán. Abraham Hoffer, natural de Saskatchewan, fue reconocido internacionalmente como el investigador preeminente de LSD de Canadá. Hanfrey Osmond, un psiquiatra liberal, se convirtió en un icono del mundo de la psicodelia. Y Duncan Bluett, un psicólogo carismático que fue un firme defensor del uso personal del LSD. Los trabajos novedosos con el LSD colocaron a Hoffer, Osmond y Bluett al frente de una nueva ciencia radical. Pero los sentimientos de temor y hostilidad hacia las drogas psicodélicas los convirtieron en las víctimas de movimientos sociales y políticos que no pudieron controlar. Desde lo más profundo de la psique humana hasta el centro de la turbulencia política, es este el extraño y verídico viaje de los pioneros de la psicodelia. Los pioneros psicodélicos. Cuando se construyó el hospital Saskatchewan en 1920, una cruel enfermedad llamada esquizofrenia había cobrado millones de víctimas en todo el mundo. Los esquizofrénicos habitan un mundo en el que las pautas de pensamiento, emociones y percepción de la realidad, cambian constantemente, donde nada es estable. Llenaban a rebosar las habitaciones de los hospitales y parecían incurables. En 1950, en Londres, Inglaterra, un joven psiquiatra llamado Humphrey Osmond estudiaba la esquizofrenia. Con una creatividad que definiría su carrera, Osmond empleaba un nuevo y radical enfoque. Comenzó a ensayar con mescalina, de un grupo de drogas alucinógenas que alteran la percepción humana. Osmond estaba convencido de que su experiencia autoinducida con la mescalina era similar a lo que ocurría en el mundo interior de los esquizofrénicos. La comunidad científica reaccionó con espanto cuando Osmond sugirió que la esquizofrenia pudiera deberse a una autointoxicación provocada por el propio metabolismo, que erróneamente produciría sus propios componentes alucinógenos. Esto suponía una nueva vía de investigación psiquiátrica totalmente nueva. Cuando la establishment médica inglesa rechazó sus teorías, Osmond decidió abandonar Londres. En 1951, Osmond llegó al hospital de Saskatchewan, en Weyburn, donde rápidamente sería nombrado director gerente. El puesto de mayor responsabilidad. Osmond se felicitó al descubrir que en el hospital universitario existía una investigación en marcha sobre la esquizofrenia. El estudio estaba dirigido por Abraham Hofer, un investigador de talento con dos licenciaturas pocas veces combinadas, la bioquímica y la psiquiatría. Hofer y Osmond no tardaron en formar un equipo. La tenacidad de Hofer y la creatividad de Osmond resultaron una sorprendente combinación. Se te pueden ocurrir miles de ideas y desechas las malas. Creo que es lo que hacía Osmond. Era lo más asombroso de él. Era un ser brillante y un escritor maravilloso. Yo tengo ahora unas cuantas técnicas para escribir que aprendí trabajando con el doctor Osmond. A principios de los años 50, cuando llegó Humphrey Osmond, el hospital estaba masificado y lleno de suciedad y era considerado de los peores de Norteamérica. Pero los políticos estaban dispuestos a mejorar las condiciones. Tommy Douglas presidía el gobierno CCF. Era un mandatario excelente y había trabajado como interino durante tres meses en el hospital Saskatchewan. De modo que tenía una buena base para saber lo que allí ocurría. Así que tomó la decisión de modernizar en lo posible la sanidad. Tommy Douglas era el primer ministro del primer gobierno socialista de Norteamérica. Era un gobierno reconocido por sus ideas innovadoras y radicales cambios sociales. Con Douglas al mando, a Hofer y a Osmond se les procuró amparo y una libertad asombrosa. Osmond aprovechó la oportunidad para recoger todas las sustancias alucinógenas conocidas de todas partes del mundo. Con el objetivo de hallar una cura para la esquizofrenia y armándose de un valor considerable, Osmond evaluó las propiedades de estas sustancias con la propia autoexperimentación. Osmond era, además, un experto en administración y en apenas cinco años transformó el hospital Saskatchewan. El centro comerció a ser reconocido como el líder mundial en materia de investigación, atrayendo a profesionales de la salud mental de todo el mundo. Uno de estos era el psicólogo americano Robert Sommer. Había un entorno muy liberal. Como investigador yo podía desarrollar un montón de objetivos allí. Humphrey fue nombrado gerente, lo cual no era corriente. La gente creativa no suele ser nombrada gerente de hospital. Había un clima muy experimental. Se trataba de ensayar y observar lo que funcionaba. En 1952, Hoffer y Osmond habían formado un equipo para estudiar la esquizofrenia. Ampliando las teorías que Osmond sostenía en Inglaterra, basaron sus investigaciones en hallar una causa bioquímica que desencadenara la enfermedad. Este enfoque contradecía la psiquiatría convencional, que en aquella época insistía en que la esquizofrenia tenía una causa puramente psicológica. Hoffer y Osmond buscaban en la fisiología de los esquizofrénicos una producción anómala de sustancias con propiedades alucinógenas. Uno de los primeros compuestos que identificaron fue un derivado de la adrenalina o epinefrina llamado adrenocromo. La primera norma para Hoffer y Osmond a la hora de evaluar los compuestos era sentirlos en sus propias carnes. Creían que para llegar a la comprensión total de la esquizofrenia necesitaban mimetizar las sensaciones esquizofrénicas temporalmente. Pero el adrenocromo resultó inestable y difícil para su trabajo. Hoffer y Osmond optaron por un nuevo fármaco del mismo grupo que la mescalina. Estaba disponible desde hacía poco. Su nombre era LSD. El LSD se descubrió durante la Segunda Guerra Mundial en los laboratorios Andoz, una compañía farmacéutica suiza. El químico Albert Hoffman estaba realizando experimentos con el cornezuelo, un hongo parásito del centeno. El 16 de abril de 1943, Hoffman ingirió accidentalmente una ínfima cantidad de dietilamina del ácido lisérgico 25 y despegó en el primer viaje con LSD. Uno de los efectos del LSD es que neutraliza los neurotransmisores del cerebro. La información que llega procedente de los sentidos está filtrada, por lo que la mente se llena de sensaciones, vivencias y emociones. El impacto sobre la mente es profundo, dando lugar a un estado de conciencia alterada y totalmente alejada de la realidad rutinaria. Se transforma la realidad. El mundo es percibido pleno de sentido y significados. Hoffer y Osmond obtuvieron el LSD de Sandoz en 1952. Después de hacer ensayos con la droga sobre sí mismos, comenzaron ensayos clínicos con individuos normales. Usaron el LSD como psicomimético. Durante un breve espacio de tiempo, el paciente se adentraba en un estado que mimetizaba la psicosis inducido por la droga. Después probaban diferentes tratamientos, basándose en el supuesto de que los tratamientos que afectaban a los individuos normales podrían también afectar a los esquizofrénicos. El uso del LSD en el estudio de la esquizofrenia de Hoffer y Osmond se desarrolló cuando la drogoterapia aún no había dado sus primeros pasos. En 1953, sus investigaciones fueron incluidas en publicaciones médicas muy reconocidas y atrajeron las miradas internacionales. Uno de los que se sintió atraído fue el psicólogo Duncan Bleuett, que llegó a Saskatchewan de la Universidad de Illinois. Estaban trabajando en un proyecto basado en reconocer su desconocimiento sobre el origen de la esquizofrenia, pero estaban decididos a encontrar la causa y buscar una terapia. Era una idea totalmente revolucionaria. Bleuett vio inmediatamente el enorme potencial del LSD y en 1954 entró a formar parte del grupo de investigación de Saskatchewan. Atraído también por el proyecto de Hoffer y Osmond, estaba el escritor Aldous Huxley, más conocido por su novela futurista Un Mundo Feliz. Huxley había leído artículos sobre el trabajo de Osmond con mescalina. En 1953 invitó a Osmond a viajar a Los Ángeles. Esperaba que yo le proporcionara mescalina. Su médico se había negado, de modo que yo no tenía alternativa. El penúltimo día de mi estancia me puse a mezclar la mescalina, que produce unas extrañas espirales oleosas cuando se revuelve, y me preguntaba si me recordarían por ser el hombre que viajó a California y había vuelto loco a Aldous Huxley. Lejos de provocar una demencia, Osmond creó un viaje de importancia histórica. Huxley sentía que la mescalina traspasaba las limitaciones de su sistema nervioso, desvelando las maravillas de la existencia a su mente egoísta y terrenal. Como resultado de la experiencia, en 1954, Huxley escribió su libro de gran calado, Las puertas de la percepción. En su libro sobre la mescalina, recientemente, hablabas de un estado valioso de percepción de alta siendo induzido por drogas, por drogas properes. ¿Crees que los escritores imaginativos beneficiarían de eso? Osmond y Huxley mantuvieron una estrecha amistad. En 1956, cuando Osmond se carteaba con Huxley desde Weyburn, inventó la palabra por la que sería recordado en la historia de la contracultura. Aldous sugirió palabras como feneratim, feneroi, para revelar la angustia o tumos del griego. Luego me escribió este pequeño verso, para conseguir un mundo sublime, toma medio gramo de feneratim. Me parecía una palabra maravillosa, aunque quizás demasiado difícil para la mayoría de la gente. Es una palabra típicamente Huxley. De modo que le escribí contestándole, no sin antes haber consultado las palabras psique en el diccionario y de ley, que significa revelar, y media docena de palabras más. Pero me decidí por psicodélico y le escribí, para hundirte en el infierno o elevarte hasta el cielo, toma un pellizquito de algo psicodélico. Desde lo más recóndito de la mente de Humphrey Osmond surgió el concepto de psicodelia, que cambiaría las vidas de millones de personas en todo el mundo. En 1954, las investigaciones llevadas a cabo con LSD en Saskatchewan tomaron un derrotero totalmente nuevo. Fue un estudio que se desarrollaba con alcohólicos. Los alcohólicos habían sido catalogados dentro de los enfermos por desórdenes de carácter. Freud no creía que fueran tratables por medio del psicoanálisis porque era imposible relacionarse con ellos, no tenían suficiente libido. De manera que puedes hablar con ellos, pero sin conseguir ningún tipo de respuesta emocional. Conocíamos grupos de alcohólicos anónimos y uno de sus principios básicos era que antes de obtener una mejoría era necesario tocar fondo. Lo malo de tocar fondo es que hay una elevada cifra de mortandad. Queríamos averiguar cómo podíamos lograr que estos tipos se hundieran sin peligrar. Así que se me ocurrió que los llevaríamos al hospital para administrarles LSD, la suficiente para pasar por una experiencia terrorífica y cuando se recuperasen decirles que aquello era lo que les esperaba si seguían bebiendo. Usábamos el látigo para ahuyentarles de la bebida. Pero los resultados fueron muy distintos. Humphrey empezó a emplear este tratamiento junto a su psicólogo. Dijo, no estamos provocando experiencias horribles. Estos tipos están empezando a pasarlo bien, les gusta la experiencia. Empezó a pasar con tanta frecuencia que dijo, es un fenómeno nuevo. Sin saberlo, Hoffer y Osmond habían descubierto la terapia psicodélica. La naturaleza trascendental de la experiencia con LSD proporcionó a los alcohólicos una visión nítida sobre sus motivaciones para beber, enfocándoles hacia sentimientos de autocomprensión y autoaceptación. Durante las sesiones los investigadores empezaron a ingerir LSD junto a los alcohólicos. Duncan Blewett perfeccionó esta práctica al constatar que el LSD creaba fuertes vínculos de empatía en la relación médico-paciente. Imagine que alguien le dice que se consiguen mejores resultados con terapia LSD en una sola tarde que en 15 años sin él. ¿Qué respondería? Especialmente si uno es psiquiatra y dispone de una sustancia capaz de producir humanos que han aprendido a aceptarse tal y como son. El grupo de Saskatchewan trabajó con los alcohólicos más severos. De los 3.000 que seguían tratamiento aproximadamente un 50% se recuperaron. Era un éxito clamoroso comparado con el 20% de rehabilitados por alcohólicos anónimos. En la década de los 50 había grupos de investigación por todo el mundo explorando las reacciones psicoterapéuticas con LSD. En Menlo Park, California Mayron Stolarov fundó el Instituto para la Investigación Psicodélica. La mayoría de nosotros guardamos un montón de información en el subconsciente. Es lo que Jung llama la sombra. El motivo que tenemos para esconderla en lo más recóndito del cerebro es porque se tratan de recuerdos dolorosos. No queremos saber nada de aquello, no queremos experimentar sus sensaciones. Una de las cualidades más grandiosas del LSD es que disuelve las barreras abriendo el acceso a nuestro subconsciente. Por motivos profesionales, Stolarov comenzó a relacionarse con Al Hubar, uno de los personajes más pintorescos en la historia del LSD. Hubar procedía de una zona rural de Kentucky y era un experto en drogas psicodélicas. Había consumido LSD por primera vez en 1951. Hubar, conocido como el Capitán Trips o Viajes, utilizaba su excentricidad carismática para convencer a personajes famosos del planeta para probar LSD. Tenía varias tácticas de persuasión. Decía, por ejemplo, vivimos dentro de un gran barril que tiene solo dos orificios para mirar a su través. Estamos encerrados en su interior y no tenemos ni idea de cómo es el mundo en realidad ni de cómo somos nosotros en realidad. El LSD te permite romper la barrera para ver el mundo tal y como es. Es fantástico y es enorme. Aunque los métodos de Hubar eran poco ortodoxos, se le asociaba con grandes figuras de la cultura como Aldous Huxley y con investigadores como Humphrey Osmond. Con Hubar, el equipo de Saskatchewan empezó a refinar su método psicodélico. Entonces, estábamos tratando a un gran número de pacientes alcohólicos con LSD. De modo que le preguntamos a Hubar si quería venir a explicarnos lo que sabía. Dispusimos una de las aras y nos reunimos allí un grupo de psicólogos, varios colaboradores y yo mismo. Todo estaba bajo control. Nos trajo imágenes y música. Le observamos mientras trabajaba y nos gustó lo que hacía. Sabía más sobre el ácido que nadie que yo conociera. Sabía más que Humphrey o Huxley o cualquier otro. Tenía un don, era algo intrínseco en su personalidad. No creo que LSD hubiera sido lo mismo en Canadá sin él. Habría tenido una historia bien diferente. En 1959, basándose en sus vivencias, Hubar y Bluet escribieron el manual para el uso terapéutico del LSD. Una guía insuperable que sigue siendo la más completa para explicar el uso del LSD en la psicoterapia. En 1956, Hoffer, Osmond y Bluet participaron en una ceremonia peyote cerca de Battleford del Norte con miembros de la Iglesia de los Nativos Americanos. Del peyote se obtiene la mescalina y se utilizaba como vehículo sacramental en la Iglesia y como símbolo del nacionalismo cultural, ideología que intentaba oprimir el gobierno federal. El grupo de Saskatchewan participó en la ceremonia para demostrar que no todos albergan sentimientos hostiles hacia los objetivos de la Iglesia. Osmond publicó un resumen de su experiencia en Tomorrow. Mis colegas y yo habíamos decidido que mientras ellos se limitarían a observar la ceremonia, yo participaría activamente para observar desde dentro. Aunque he usado varias sustancias visionarias, nunca había consumido peyote. El peyote hace efecto lenta y sutilmente. Es muy indicado para las reuniones de personas que no comparten el mismo idioma, para rendir culto y explorar la realidad sin necesidad de palabras. Estábamos participando en una experiencia que no podía ser limitada por un idioma. La poesía o la música serían más adecuadas. Yo era un extraño al que habían permitido entrar en su misterio. Les agradecí su amabilidad y les aseguré que explicaría a la sociedad los detalles de su culto con transparencia y veracidad. En 1957 el equipo de Saskatchewan empezó a usar el LSD de tal manera que causaría una honda influencia. Empezaron a estudiar la influencia de la psicodelia sobre la creatividad. Entre los voluntarios más famosos del estudio estaban los integrantes de un conocido grupo de artistas los Regina Five. Pero el trabajo que más influyó fue uno de los objetivos en la vida de Humphrey Osmond mejorar las condiciones de los centros psiquiátricos. Nos esperamos a un día cuando estos grandes edificios no serán necesarios para guardar los pacientes de la vida de los pacientes cuando los hospitales no más de una hora de la casa se tratan a los pacientes y darán una medida de privacidad mientras están en Regina habían contratado a Kyo Izumi un arquitecto que se formó en el MIT para diseñar un nuevo centro psiquiátrico en Jorton. Izumi fue el primer arquitecto en ingerir LSD mientras trabajaba sobre el diseño del pequeño hospital. Bueno, en realidad me tomé la propuesta de la doctora Osmond quien pensaba que podría ayudar en mi comprensión de la naturaleza de la enfermedad de la enfermedad de la schizofrenia y también en realidad experimentar algunas de las distorsiones que estas personas experimentaron. Conocedor de que los espacios amplios desorientan a los esquizofrénicos Izumi creó estancias íntimas con habitaciones que invitaban al recogimiento y la reflexión. Uno de los cuatro centros construidos por Izumi después de su experiencia con el LSD fue el Hospital Jorton que fue galardonado por la Asociación de Psiquiatría Americana por su diseño innovador. Los resultados de sus trabajos que Osmond denominaba socio-arquitectura fueron tomados en cuenta por el Instituto Nacional para la Salud Mental en Washington, D.C. Gracias a la influencia de Humphrey crearon el primer programa de arquitectura psicológica en la Universidad de Utah era un programa conjunto entre el Departamento de Psicología y el de Arquitectura entonces en la Universidad de Nueva York aprobaron un programa de Psicología Ambiental y un importante programa de investigación sobre los hospitales psiquiátricos todo esto tuvo su origen en la socio-arquitectura en 1960 artistas y escritores experimentaban con LSD entre otros William Borros mentor de los American Beats y Allen Ginsberg poeta aclamado por la subcultura del LSD Timothy Leary profesor de la Universidad de Harvard que se autoproclamaría sumo sacerdote del LSD tuvo su primera experiencia en 1962 el incremento del conocimiento popular sobre el LSD acarrearía graves consecuencias para Hofer Osmond y Bluett en 1961 el horizonte político cambió en Saskatchewan cuando Tommy Douglas se marchó a Ottawa para presidir el partido federal Nuevos Demócratas uno de los primeros en reaccionar ante este giro fue Humphrey Osmond en junio de 1961 Osmond dimitió de su cargo de Weyburn mudándose a Princeton donde sería nombrado director de investigación psiquiátrica del estado de New Jersey perder a Osmond fue un duro golpe para el equipo de Saskatchewan especialmente para Abraham Hofer me tomé su renuncia muy mal si yo tuviera que pelear por algo o si tuviera que defenderme de algo y si pudiera escoger quien me respaldara solo uno elegiría a Humphrey Osmond justo al mismo tiempo a principios de los 60 Hofer tuvo un enfrentamiento la idea de que la psicodelia pudiera sustituir a la terapia tradicional fue recibida con hostilidad por la psiquiatría convencional empezaron a aparecer noticias en los medios de comunicación sobre los peligrosos efectos secundarios del LSD informaciones jamás contrastadas lo cual creó mucho rechazo y hostilidad esta hostilidad muy convincente por cierto duró mucho tiempo después no quisieron ver lo que estábamos intentando no intentábamos que todo el mundo consumiera drogas al contrario aconsejábamos que no se usaran el doctor James Tyhurst jefe de psiquiatría de la Universidad de Columbia estaba entre los primeros contrarios al LSD if it is made generally available it might become the focus of cultist groups that is in the same way as nitrous oxide used to be that is it can be used to have so called experiences there's laughing gas you're talking about yes that's right laughing gas and it can have experiences as you know some people have written on this and have actually suggested that the experience obtained from lysergic gas that has mystical religious values the government reaccionó ante la controversia citando estudios negativos llevados a cabo por la comunidad médica we're very concerned about these hallucinogenic drugs especially LSD the medical evidence we have there's no doubt whatsoever causes physiological harm the bill now before parliament would ban LSD restricting its use to research purposes which are not clearly defined during the past week some doctors have expressed anxieties over the bill they say proper LSD studies or treatment could be interfered with that the government could be limiting the scope of medical research en un intento de salvaguardar las investigaciones de toda una década hoffer comenzó a aparecer asiduamente en los medios de comunicación it is certainly possible that LSD and some people can precipitate a psychosis there are cases on record in my opinion where something like this goes wrong I tend to blame the therapist more than I do the drug because I think in many cases not in all but in many cases it has been given to the wrong person what has gone wrong people have committed suicide are they not yes there have been suicides reported doctor Cohen reported a study on 50.000 treatments with five suicides this indicates to me that LSD is as safe if not safer than psychotherapy but the opinion of hoffer did not have been according to the example estadounidense in 1963 the government of Canada established several controls on the use of the LSD in the investigation to obtain the drug of Sandoz the only authoritative was more difficult as the company farmacéutica temed for its reputation for all North America the use of the LSD from the market clandestine was more frequent in 1963 appeared the first of the LSD during the first gran oleada of the street the droid were easily in the campus university when I left the government I started working for the university in that moment the LSD had stopped to to be a medical for to convert to a university in the university of Regina Duncan Bluett had received the charge of organizing the department of psychology sumando casi 10 years of experience with the LSD the students could valorize the knowledge of Bluett uno de los estudiantes que se acercó a Bluett fue Simon de Jong que más tarde sería parlamentario y candidato para encabezar las listas del nuevo partido democrático federal me acerqué con naturalidad para hablar con él y le dije doctor Bluett quisiera tener una experiencia con usted quisiera tomar LSD con usted en un primer momento Duncan se sorprendió y me dijo bueno vale creo que fue entonces cuando acordamos dónde y cuándo sería cuando el LSD empezó a propagarse entre los universitarios Bluett intentó convencer a las autoridades universitarias de que debían respaldar la investigación cuando se negaron siguió defendiendo su uso personal creo que llegó un momento en que pensó maldita sea es demasiado importante ha traspasado las fronteras de la universidad y de las autoridades universitarias la política universitaria no debiera permitir que todos estos argumentos ridículos consigan frenar e impedir el uso de este descubrimiento humano tan importante pero Abraham Hofer opinaba que Bluett estaba arriesgando la reputación del grupo de Saskatchewan Hofer mostró su preocupación en una carta dirigida a Humphrey Osmond en junio de 1963 Saskatchewan se considera un ejemplo de cómo puede utilizarse LSD en condiciones seguras y controladas prevalece un sentimiento entre los grupos de LSD estadounidenses de que nosotros hemos salvado al LSD de la extinción es exactamente lo que hemos intentado explicarle a Duncan Bluett lo que había unido al grupo en sus inicios fue el convencimiento del increíble potencial del LSD y era lo que ahora los separaba hay que diferenciar entre la investigación y la exploración científica nosotros investigábamos Bluett y los demás se dedicaban a algo muy diferente pero ese algo diferente se estaba convirtiendo rápidamente en un movimiento cultural internacional en 1964 ese movimiento había encontrado su líder la sesión de hoy vamos a usar como un viaje into tu propio cuerpo en 1963 Timothy Leary fue despedido de la Universidad de Harvard por haber fomentado experiencias con drogas psicodélicas entre estudiantes volvió a aparecer en Millbrook una finca en una zona rural de Nueva York Leary usaba Millbrook como sede desde donde proclamaba su mensaje LSD para todos aquellos que realizaban investigaciones investigaciones con LSD opinaban que Leary estaba convirtiendo sus esfuerzos en un circo el psicólogo Stanley Kripner había sido uno de los voluntarios en los experimentos de Leary en Harvard yo no estaba de acuerdo con mi amigo Timothy Leary que buscaba el acceso libre a la droga le decía que yo no era elitista pero que pensaba que el sitio para estas drogas estaban dentro de un reducido grupo de personas y usada en situaciones supervisadas y controladas con seriedad yo nunca aprobé su proceder de hecho Aldous Huxley había intentado presionarle para que no lo hiciera Aldous le dijo mira esto es peligroso tienes que andarte con cuidado le dijo que Hoffer y Osmond se oponían pero él contestó que sabrán esos tipos acerca del LSD desde Princeton Humphrey Osmond se unió a la batalla envió una carta a Leary en la que le advertía de las consecuencias de un uso irresponsable del LSD tu comportamiento ha sido innecesariamente peligroso tanto para ti como para tus colegas es como si volases para comprobar la seguridad de un avión sin un mecánico ni el piloto más brillante ni el más valiente importarán mientras haya un solo tornillo suelto Duncan Bluett no compartía la opinión de Hoffer y Osmond sobre Leary Much as one can decry Harry's methods certainly they've been effective because for instance I saw a cartoon in Cavalier I don't usually read it but an actual magazine and a young man standing in the street is talking to a police uniform with a magnificent sunflower on the head of it and is saying what? Me officer? LSD? Certainly not this kind of humor and the one in Playboy where the young couple they're unrolling their Christmas presents and this young chap is saying good heavens LSD and we only sent them pot I think this indicates the extent to which people that Leary was trying to get in touch with were gotten in touch with In 1966 the media the media talked about the LSD with frequency many of the programs were directed to the young people whether there's a difference between the black market LSD the bathtub variety and the type that is used by yourself and others in research experiments Yes there is there is a major difference the pure LSD which we obtained from Sandoz was a known chemical whereas the black market LSD contains only 10% of the original LSD in fact it's possible that many of these so called bat trips are due to the other chemicals rather than to the LSD which they contain Los malos viajes donde la sensación de terror y pánico exagerados e incluso psicosis temporales eran habituales El LSD estaba perdiendo su valor como vehículo para lograr la autocomprensión y explorar dimensiones superiores de conciencia medical doctors say you're labildo psychotic oh really you know I really think this is a funny thing but if if all the people that took acid you know the people that I know that have taken acid we can look out at the other people that haven't and they can they can tell us we're crazy and we can say well you haven't seen anything yet The LSD estaba sentando las premisas de una revolución entre la juventud de Occidente las investigaciones que se llevaban a cabo con la droga estaban a punto de ser absorbidas por las masivas fuerzas sociales y políticas a mediados de los años 60 millones de personas en todo el mundo se manifestaban en protesta por la guerra de Vietnam en los Estados Unidos parecía haber un vínculo entre las manifestaciones contra la guerra de Vietnam y el uso de drogas psicodélicas los políticos se preguntaban que les pasaba a los jóvenes están consumiendo estas drogas y se están volviendo radicales están intentando sacar las tropas de Vietnam solo Dios sabe en que acabará todo esto si no cerramos el grifo del LSD habían dejado de creer lo que les contaba su gobierno era un acontecimiento único no hay muchas situaciones en la historia de la humanidad en la que un país entra en guerra y de fondo no se escuche el redoble de los tambores y los patriotas no rindan lealtad a su bandera no importa que su país no tenga razón porque es su país a fin de cuentas pues bien esta vez no ocurrió las autoridades aprovecharon la cólera y la anarquía reinantes para confirmar que el LSD causaba estragos entre los jóvenes Abraham Hoffer sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que la puerta se cerrase definitivamente para el LSD propuso una idea para erradicar el consumo clandestino pero ya era tarde el terror de la sociedad hacia las drogas aumentaba y produjo un efecto decisivo en marzo de 1966 el presidente de los Estados Unidos Lyndon Johnson decretó que la tenencia de LSD era delito en el mismo año en Canadá una decena de sucesos con LSD protagonizaron titulares sensacionalistas en los medios en noviembre de 1966 durante el programa informativo W5 la actriz Pamela Hyatt se sometió a una terapia con LSD el domingo por la noche esta experiencia emocional que padeció Hyatt entró en millones de hogares de todo el país el público puso el grito en el cielo en febrero de 1967 el líder de la oposición John Diffenbaker llevó el asunto del programa de la W5 ante la Cámara de los Comunes para Diffenbaker la retransmisión era una flagrante explotación e inducción hacia actos criminales que clamaba una intervención del gobierno en marzo de 1967 el suicidio asociado con el consumo de LSD de un joven de Toronto se publicó en todos los periódicos de la nación un mes después el 23 de abril del 67 el gobierno canadiense aprobó un decreto que prohibía el LSD todos los trabajos de investigación del equipo de Saskatchewan fueron abandonados inmediatamente aunque Hoffer Osmond y Bluet estaban divididos en cuanto a cómo debía controlarse el LSD les unía su convicción de que la prohibición por parte del gobierno de investigar no tenía fundamento y era un error de haberse evitado la histeria colectiva y de haber seguido adelante con la investigación responsable no se habría perdido una de las oportunidades más importantes de la historia de la psiquiatría creo que si se lleva a cabo como es debido el individuo puede ahondar en su personalidad puede aprender a conocer sus propios problemas la persona se hace más tolerante a las experiencias ajenas quizá volviéndose más emprendedor y tal vez más creativo a la sociedad le vendrían bien ideas nuevas creo que si motivamos a la gente para que tengan ideas útiles tanto mejor nos irá hay mucha gente en diversos ámbitos de la sociedad que saben que la psicodelia no tiene por qué ser perjudicial de hecho cambió la faz de la sociedad paró la guerra de Vietnam impidió una guerra nuclear y tuvo muchos otros efectos uno de ellos se ha evidenciado en todas partes obligó a la gente a cuestionar a las autoridades disponemos de evidencias de que la psicodelia usada correctamente puede aumentar la comunicación y el entendimiento entre aquellos que la consumen estos hechos no han sido demostrados porque demostrar algo no es fácil tenemos que asumir que nos enfrentamos con aspectos de la mente humana que tal vez sean más oscuros y misteriosos que los abismos del espacio y del tiempo Humphrey Osmond que los abismos se nos han quedado y nos han quedado en la vida que los abismos nos han quedado